Creo que ya lo dijo un sabio en una canción hace tiempo Todas las cosas tienen movimiento Si las historias terminan, no está mal Mientras haya historias que contar Como viento el tiempo que derrama el tic-tac Yo acá pensando en la princesa drogadicta Tus ojeras son poesía Tu egoísmo es mentira Tu ironía me fascina Y una canción de amor Para anestesiar la razón Sé que ya somos otros dos Pero extraño tu voz Ahora qué hago con las series que empezamos Tengo el pasado por todos lados Y no me gusta pensar Que no vamos a escuchar juntos las canciones Que los artistas que nos gustan van a sacar It's cold outside Te quiero escuchar cantar Todo es vacío, absurdo en esta realidad violenta Tiemblo mientras fumo abajo un cielo magenta ¿Por qué creer que puedo aconsejar si de la cadena productiva soy otro eslabón más? Tienes algo en la sonrisa Tienes algo en la sonrisa Y yo la sensación de que mis ojos lo precisan Y una canción de amor Para anestesiar la razón Sé que ya somos otros dos Pero extraño tu voz Y me da miedo No volverás a sentir así por nadie Pero Si las historias terminan No está mal Mientras Hace historias Que contar No volverás a sentir así por nadie No volverás a sentir así por nadie Es cool Outside the spring Is my story From home Now The first song that we shared was a Beatles one Bueno, esta parte no la había tocado antes